¡Abre el frío! ¡Abre el chato Yair! ¡A ver, llévalo, Yair, llévalo! ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Chato Yair, ah! ¡Calidoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué práctico, el chato Yair! ¡Qué práctico, el chato Yair! ¡Calidaza! ¡Topo! ¡Avanza el chato Yair! ¡A ver, vamos a ver si rompe líneas el chato Yair! ¡Llévalo, Yair! ¡Vaya! ¡Ahí era! ¡Qué calidad! ¡Yair, mi hermano! ¡Mejor jugador aquí en la Copa de Segunda Edición del Tío Filimón! ¡Mi hermano! ¡Tengo muchos videos tuyos! Ese amade, ese jale, ¿no? ¡Eso es lo tuyo, mi hermano! ¡Qué buen jugador eres! ¡Felicitaciones, mi hermano! ¡Para que la gente te vaya conociendo, Yair! ¡Nada, mi hermano! ¡Nada, graciasle a Dios siempre, ¿no? Y bueno, no se los veo el objetivo, pero... ...terreamos hasta el último, y bueno, así son los penales, ¿no? ¡A ver!